Muchas gracias, Juan Ramón, por tus palabras. La copla minera nace al calor de la tierra honda, a las ansias de claridad. La guitarra es el altar del cante donde la palabra quema los inciensos del amor. La guitarra es agua para la sed de la copla. La copla es llanto que la guitarra enjuga. Pregunta a la guitarra, responde la copla, se enamoran. El cante se hace querer derramado por la sangre alimentando el corazón. El alma se ilumina cantando, cantando. Señor alcalde de la Unión, señores consejeros de Cultura y Turismo, de Universidad Empresa, autoridades, señoras y señores. El arte que encierran las cartageneras o las tarantas, las murcianas, las malagueñas u otros cantes mineros, es posible que no pueda definirse, clasificarse, resumirse. Puede, sin embargo, cantarse, sí. Pero para eso hay que haber nacido en la Unión, como lo hizo María Cegarra, de quien he tomado estas coplas, pues tratándose de una grande del cante, no concibo mejor manera de iniciar un pregón, aquí, en la Catedral del Cante Flamenco, aquí, en la Unión. Y es que la mina ha escrito para la Unión un único destino posible, el cante. De hecho, no existe la unión fuera de la palabra rota exclamada por el cantador, ni el cante más allá del perfil quebrado y duro de la sierra minera. Hay, entre la Unión y el flamenco, una vinculación que se comprende no en términos históricos o circunstanciales, sino en clave esencial. Tanto es así que se podría decir que el desarrollo de esta localidad durante el último siglo y medio se ha producido en la forma en que evoluciona cualquier cante de levante propio de la zona, enérgicamente, a contrapelo, con una voluntad desgarrada de superar la fatalidad. La Unión, como todos los grandes pueblos, es un relato hecho de la materia singular de cada una de las voces que la han vivido y cantado, de la necesidad vital de cada una de las palabras que han sido mencionadas para dar nombre a su honda realidad. Pocos lugares hay donde las voces hayan llegado tan profundo, donde las palabras se hayan impregnado con el aire denso y viciado que recorre las entrañas de la tierra. El sonido de la Unión es un sonido robado a las minas, en sí mismo es pura interioridad que todavía conserva el olor a tierra, el tacto húmedo de la roca. Porque, señoras y señores, en la Unión la superficie es hondura, hondura por tantas y tantas palabras que han excavado la roca y que desde hace 50 años se reviven en este festival del cante de las minas, del cual me siento inmensamente honrado de pregonar y también, cómo no, profundamente agradecido a quienes así lo decidieron. Querido alcalde, cuando el 13 de octubre de 1961 el empeño del entonces regidor de la Unión Esteban Bernal Velasco y de otros hijos destacados de esta ciudad, como el inolvidable Asensio Saez, Pedro Pedreño Pagán y Manuel Adorna, hicieron posible la puesta en marcha de este festival, resultaba difícil prever que el cante de las minas sería, como lo es, el mejor lugar posible para vivir el flamenco en su proximidad, de una manera casi tangible, como si se tratara de una realidad no mediada que se ofrece directamente en toda su crudeza. 50 años después, la unión de la mano del festival destila en estos días autenticidad, verismo, realidad, realidad hecha cante, hecha arte, porque no hay nada más auténtico que aquello que sabe excavar en lo más profundo del sentimiento de un pueblo, que conecta con el latido de la tierra, de una tierra viva, que respira a través de unas galerías horadadas y que son los bronquios de un pulmón inmenso y que no es otro que el del arte minero de la unión. Y el arte se hace materia en este magnífico escenario antiguo mercado público, conocido ciertamente como la Catedral del Cante Flamenco, cuya estructura parecía ya predestinada en 1903 a acoger el festival, como si Víctor Beltrí, impregnado por los singulares cantes mineros, hubiera sido, más que un arquitecto, un profeta. Aquí, cientos de años de sentimientos mineros concentrados en las entrañas de la tierra, quejíos que se desplazan a través de laberintos de galerías, se abrieron paso en la superficie y se fundieron en hierro y se articularon en un entramado complejo, enrevesado, hermoso y cubrió con arte el arte mismo. Y así, a través de los siglos, hemos visto cómo las ferias y los mercados han sido lugares de encuentro, de proyección de las ciudades que en ellos se encontraban agentes y a labores de otras procedencias. Pues bien, este monumental recinto se ha convertido en el faro de la cultura murciana en el estío, en un referente internacional del sentir profundo, del pálpito central de una sierra minera, de los vecinos de aquellos pueblos del Garbanzal y las herrerías que se unieron en 1868 para abrir el prometedor futuro de esta villa. los del Garbanzal y los de herrerías, sí, y con ellos las gentes de Portmán, las de Roche y las de todos los rincones de este pujante municipio que trabajan todo el año sabiendo que su calendario tiene unas fechas marcadas con tinta indeleble, las que cada mes de agosto nos trae fiel a la cita con el tiempo el Festival Internacional del Cante de las Minas. Y así, durante medio siglo ininterrumpido en el que año tras año da un paso más, sube un escalón que lo consagra como el referente indiscutible del flamenco, del cante, del sentimiento de un pueblo orgulloso de su historia y del legado que ésta le ha dejado. No es pues de extrañar que el reconocimiento del festival no se circunscribe a este bendito rincón de España, sino que se extiende por toda la tierra del cante, por toda la nación. Es más, supera fronteras y su notoriedad abarca a todo el mundo allí donde lo español es tan conocido como admirado. Por eso, hasta aquí llegan gentes de distintas y, muy frecuentemente, remotas procedencias para asistir entre luces y sombras en el silencio expectante del público a la materialización de la memoria minera de la Unión. Personas dispuestas a vibrar con el arte de artistas consagrados de valía contrastada que vuelven a este escenario con la ilusión intacta, con la maestría que les otorga la oportunidad de superarse una vez más con la oportunidad de maravillarnos a todos. Junto a ellos, otros buscarán la consagración que les brindará el reconocimiento de público y jurado. la obtención de la lámpara minera que en su simbolismo de reliquia del pasado de estas sierras es al tiempo la luz que habrá de iluminar su futuro, el de los elegidos, el del reducido grupo de ganadores del Festival del Cante de las Minas en sus 50 ediciones celebradas hasta este 2010. Esa es la meta, ese es el premio al que todo cantador aspira porque cantar en la unión es otra cosa en donde arte y autenticidad se dan la mano. Por eso, amigas y amigos, aquí no hay espectáculo, hay mucho más. Se trata de una manifestación del cante a través de la cual la voz y el gesto del flamenco, exentos de artificio, dan lugar a un momento de origen, a una ceremonia original. Y no nos ha de extrañar porque este escenario posee la especial facultad de tornar cuanto sucede sobre él en algo original y no porque le añada al hecho de cantar o bailar algún elemento novedoso, desconocido hasta el momento, sino porque, muy al contrario, aquello a lo que se asiste es a un retorno del gesto y de la palabra del flamenco a su origen, a ese momento inicial, mágico donde los haya, en el que el cante emerge en toda su intensidad y capacidad de presencia. Y es que, queridos amigos, en la unión el flamenco no se interpreta, no se repite ni se recuerda. en la unión se asiste una y otra vez a su nacimiento, a su principio dramático, electrizante, doloroso incluso, porque el cante minero está hecho con la materia amarga y humana del lamento. Es más, me atrevería a decir que el corazón del cante alberga lo más íntimo e insobornable del minero, es decir, la queja. Ese es, al menos, el sentimiento estremecido que experimenté recientemente al adentrarme en la recién inaugurada mina Agrupa Vicenta, en la que me arrastró la sensación de que, en realidad, cada una de esas grutas, de esas rocas, han sido excavadas, incluso talladas, a golpe de una queja que parece modelar dolorosamente la fisonomía de este impresionante espacio al que ya se le ha bautizado como la capilla sextina de la minería. La mina se revela en este sentido como la materialización del cante, como la mineralización del lamento, como la más elocuente y palmitante, palpitante expresión de una oscuridad cincelada a base de voces desgarradas. Ciertamente, resulta sorprendente comprobar cómo la lógica de la mina se manifiesta similar a la lógica del cante. ¿Cuántas veces no habremos escuchado a los cantadores explicar cómo las palabras, los quejíos que vuelcan en cada uno de los temas que interpretan, lo sacan de adentro, de las entrañas de su propio ser, otorgándole en consecuencia al cante una naturaleza fundamentalmente visceral, apasionada, alejada en principio de la claridad de lo racional? Desde este punto de vista, ¿cómo no relacionar esta forma de expresarse del cantador con el trabajo de la mina, consistente en arrancar la piedra a las entrañas de la tierra para hacer de ella una de sus máximas expresiones? En ambos casos, impera una idéntica necesidad, la de arrebatarle algo a la profundidad, a la hondura, para ponerlo a continuación en luz. Se pueden considerar, pues, al mineral extraído de las paredes de la mina y a la queja proferida por el cantador como realidades que comparten una misma naturaleza, aquella que las vincula a un mundo de similares características, un mundo convulso, convulso y cegado, de penumbra, un mundo en continuo proceso de desgarro que busca alivio, que busca esperanza en el único patrimonio que jamás le será arrebatado, la capacidad de expresión, la elevación de la hondura a la superficie para llevar así el drama desde la soledad del interior a la experiencia en comunidad del exterior. Mineral y queja suponen entonces realidades que comportan una misma raíz, la oscuridad. De hecho, bien podría decirse que para el minero el cante no es una opción, no es un divertimento, sino una necesidad vital que le permite gestionar la oscuridad, la ausencia de luz. La oscuridad se hace soportable a través de la queja. Es la única manera que encuentra el hombre de las minas para rebelarse contra la angustia, contra un destino fatídico que le condena a vivir entre las sombras que se multiplican por las paredes de la cueva. La queja es sublevación, es la forma que tiene el minero de mantenerse vivo, de no rendirse ante una realidad que le condena a la soledad de lo interior. Abajo, en la profundidad de la cueva, en esa extrema soledad que invoca la queja, la voz es el único sostén del minero. Solamente ella lo mantiene en pie, retiene su dignidad, impide su colapso. Mientras que la mina se abre camino hacia abajo, la voz marca un sentido fuerte al cante, que no es otro que el del ascenso. El cante expresa la queja y ésta explica la necesidad que tiene el minero de ascender, de subir a la luz, de abandonar cualquier actitud resignada. No estaríamos muy lejos de la verdad, si afirmáramos que el cante minero denota ante todo una nostalgia de la luz. Cada vez que su voz se alza, el hombre de la mina desanda el camino transitado para descender a las entrañas de la tierra. Lo que viene a indicar que el tiempo que el cantador reclama es el del deseo, el deseo de un futuro mejor y el del recuerdo, el recuerdo de la luz perdida. Mientras que, evidentemente, el tiempo contra el que el cante se revela es el tiempo de la hora, el de un presente privativo que aporta al minero de todo lo que quiere, de todo lo que necesita para vivir. Cierto es que esta realidad creada por la voz quejumbrosa del minero no es la mejor ni la más deseable, pero se trata al fin y al cabo de la posibilidad que tiene el minero de estar en el mundo. El cante construye para él una realidad de dolor surgida de la pérdida de tantas y tantas cosas. Pero es esta la brutal paradoja que atraviesa gran parte del corpus conformado por los cantes de la mina que la única manera que tiene el minero de recuperar la realidad es asumiendo su pérdida, el hecho de no pertenecer a ella, de no haber sido desahuciado de su dominio por la falta de privilegios y de ascendencia que le han acompañado durante toda su vida. La mina es el lugar de los que no tienen lugar, de los que solo viven en su voz, en la bruta fragilidad de un grito de queja que constituye la única certeza posible a la que agarrarse. Allí, donde las evidencias han desaparecido en forma de sombras, el cante es la única verdad sólida que queda. En la unión se sabe por historia y casi por genética que una de las pocas formas de hacer más ligero, más llevadero el dolor es darle nombre a través del cante. Siempre se ha pensado en el cante hondo como algo grave, como una realidad que pesa por la intensidad de la experiencia en él expresada. Pero, en el caso del cante minero, este supuesto no llega a ser del todo cierto. De hecho, el ya mencionado sentido ascendente, vertical, de los temas surgidos de la sociedad de la mina, los convierte en materia ingrávida, aérea, capaz de aligerar notablemente el drama que jornada tras jornada carga sobre la esforzada vida del minero. Pero, si esto sucede, si el cante asciende en lugar de desplomarse, si resta peso en vez de añadirlo, no es porque aquello que narra sea frívolo o anecdótico o incluso porque su exclamación espontánea actúe como una vía de escape, de evasión de la sufrida realidad de la mina, no, ninguna de estas podrían ser las explicaciones que justificaran esta circunstancia. Lo que sucede más bien es que el cante minero posee la extraordinaria capacidad de asumir, de concentrar densamente en sus letras, en sus melodías, todo el dolor soportado por el hombre de las minas. En el momento de entonar el cante se produce una transferencia a él del drama que sobre sí lleva el minero cada día. Por cuanto es lógico pensar que el cante aporta alivio y ligereza a la vida del individuo, no porque disuelva y haga desaparecer el dolor, sino porque lo concentra, lo quiere todo para sí, lo reduce a una expresión profunda que se arroja al mundo. Se trataría en realidad de una suerte de exorcismo por el que la voz arranca de las entrañas del individuo la amargura de la mina, la unión, la mina, el cante, una relación tan indisoluble como apasionada. Pero la pasión minera no es una pasión épica, no es una pasión escrita y vivida por héroes ni narrada entre grandes fastos y subrayados. La pasión minera se desarrolla entre sombras, casi invisible, y tiene como único protagonista al hombre común, tantas veces olvidado injustamente por la historia. es, pues, de justicia aprovechar la celebración este año del 50 aniversario del cante de las minas para poner de manifiesto el hecho de que este festival constituye uno de los principales monumentos al hombre común que existen. La suya ha sido, es y será una labor orientada principalmente a dotar de visibilidad a lo que durante tanto tiempo resultó invisible, a esas voces que hablaron una vez sin grandes escenarios ni audiencias que amplificasen su mensaje. Esta catedral del cante en la que nos hallamos es un lugar de culto, de peregrinación para todos los que se consideran amantes del flamenco y a lo que aquí se asiste, ocasión tras ocasión es a una mística del hombre común, a una comunión intensa, sin distancias de ningún tipo entre el público y el cantaor formando parte de un mismo lugar de un solo tiempo. El minero es un hombre de los márgenes, es una voz que habla desde la periferia, es un grito de queja que nunca había tenido un lugar de misión, un territorio que le perteneciera. Pero este antiguo mercado público de la Unión y este festival han venido a dar respuesta a dicha carencia, a la falta de memoria de la que en ocasiones ha pecado la historia a la hora de valorar a los hombres de la mina. Los cantes surgidos de su hondura son una huella inscrita indeleblemente en el tiempo, una marca de dolor que encuentra en este espacio su momento de máxima notoriedad. El cante de las minas, no me cansaría de decirlo, es mucho más que un festival. Es un acto de redención de cientos de voces que en un principio no pretendían tanto ser escuchadas cuanto descargar al minero el peso de su drama. Y en este caso redimir no significa solamente recuperar ciertas voces, devolverlas a su origen, sino además y sobre todo hacerlas comunidad, pueblo, gente. El cante minero surge en la soledad de la cueva para terminar haciéndose multitud, para terminar haciéndose compañía. Y este último logro, tan importante para la consecución de su entero sentido, es el que se encarga de hacer posible la unión a través de la celebración de su festival. En cada una de las sesiones celebradas en este emblemático lugar, la voz del cante se hace solidaria y se convierte en experiencia participada esencialmente por cada uno de los presentes. En este 50 aniversario del cante de las minas se impone por lo tanto una reflexión que no debemos postergar más. La importancia de un evento como este, emblema cultural no sólo de la región de Murcia, sino de España entera. No ha de ser medida exclusivamente por la brillante y emotiva historia que ha escrito en este medio siglo de vida, sino además y fundamentalmente por el enorme futuro que este gran patrimonio es capaz de proyectar. Tras rendir merecido homenaje a todas las personas que con su esfuerzo y con su amor por el flamenco y por la unión han sacado adelante este proyecto, incluso cuando los vientos nos suplaban a favor, es hora, queridas amigas, queridos amigos, querido alcalde, de mirar hacia adelante y de convencerse de que lo mejor está todavía por venir. Y la Fundación Amigo Paco Bernabé, a la que hiciste referencia, la Fundación Festival Cante de las Minas de reciente creación y que me honro en presidir, dará cobertura y será garantía para que el futuro como lo fue el pasado y lo es más aún el presente esté siempre repleto de éxitos. Pero ahora, en este preciso momento, lo que ha de venir sin más dilación es la celebración de este magnífico festival en su edición de 2010. Así pues, que suenen mineras y tarantas, cartageneras y murcianas, que vuelva a escucharse el cante de la mina, el que cantaron Rojo la Pargatero y Chilares y Paco el Herrero y Conchita la Peñarán, que ilumine la noche la voz, que rompa el silencio la cuerda de una guitarra, que atruene en las tablas el paso firme del bailador. En definitiva, amigas y amigos, que dé comienzo el Festival Internacional del Cante de las Minas. Gracias. 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 Gracias.